Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Surbarán, desde hace más de 30 años con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522, Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras, Facebook e Instagram. Espacio I, Lugar Cultural. Directora, licenciada Cristina García Oliver. Mancilla 2982, Planta Baja, Buenos Aires. Telefax 4962-9402. Lunes a viernes de 14 a 21 horas. Espacio ILC arroba yahoo.com.ar www.espacioi.com.ar Pinceladas y otros condimentos. Con Estela Sidi, desde 1999. La imaginación es una cualidad que se le ha concedido al hombre para compensarlo por lo que no es. Mientras que el sentido del humor le ha sido dado para consolarlo por lo que es. Esto lo dijo Oscar Wilde. Bueno, siempre tenemos en nuestra mente la pandemia, nos configuró un sentido diferente en algunos aspectos, sobre todo en los que trabajamos en el arte y con él. En este caso me refiero al artista Nicola Constantino, que siempre investigó el lado bello y siniestro de la obra, como muchos de nosotros, pero en su caso fue hasta escatológico en su concepto. Y la tomo a ella porque semanas atrás, con el grupo que conformamos a partir de la pandemia, justamente, visitamos su actual muestra en la Fundación del Banco Santander. Espectacular espacio donde el inmenso hall está invadido por inquietantes racinos de flores, de las que venden extrañas raíces con hilos y cabellos, imposible no recordar el jardín de las delicias del holandés Gerónimo Bosch, el Bosco. Par des, se llama la muestra, que significa en hebreo justamente para eso, siendo un work in progress con flores en cerámica que se van generando día a día en forma colaborativa y sustentable, rescatando una sabiduría ancestral para la contemporaneidad, la técnica Neriash Neri Komi. El día de la inauguración solo había un espacio con la estructura de ramas metálicas del jardín, brotes verdes y algunas flores. Mes a mes se irán instalando progresivamente las flores, hojas y plantas, hasta haber completado la totalidad del jardín vertical hacia el mes de septiembre, sexto mes de la muestra. La artista diseñó y coordinó un programa de capacitación y producción de cerámica en conjunto con la fundación Todavía es Tiempo. Crear belleza es mi antídoto para el terror del fin de la humanidad. Quisiera transformar la podredumbre en poesía, dice Nicola. Y gran cantidad de artistas seguimos reproduciendo flores. Por lo menos en algunos la pandemia nos dejó la conciencia, por un lado, de la magnificencia de la naturaleza, y por el otro, la fragilidad de las flores. Todo envejece y muere. Carpe diem. Ahí está. En la Galería Surbaran se exponen pinturas de Daniel y Kaplan, servizos 15, 22, de 12 a 20. Pero el 11 ya se avecina otra. Otra, por favor, calladito, Pedro. Pero, porque se escucha mucho. Pero hoy se inaugura una muestra de cebolla que ya la vamos a comentar. Bueno, antes que vamos a comentar, quería contarles que Néstor Goyán es la semana que viene que se nos va a Galicia. Porque está invitado como jurado de mini-print, grabado, por supuesto, en un premio muy especial por la paz de Félix Cibel. Sí que está muy entusiasmado por el tema y la verdad se lo merece. Bueno, nuestro entorno está convulsionado. Los futuros no son muy claros. Pero tenemos acá un espacio donde existen otros valores para rescatar. ¿Nos acompañan? En Radio Conexión Abierta. Nos comunicamos por WhatsApp, 11 55 11 43 70. Estamos en Instagram, en Facebook y Twitter, arroba Pinceladas Pull. Una vez emitido, lo pueden ver en YouTube. Bueno, nos acompañan hoy los artistas Daniel Vidal y Pedro Alcaína. Ambos se exponen en el Museo Quinquela. Daniel Pinta y Pedro Esculpe. Cada uno con sus matices particulares. Junto a nuestra columnista, Laura Fensilve. Porque Julia Justo, pobre, está con gripe. Así que hoy no nos va a poder acompañar. Bueno, estamos escoltadas por caballeros hoy, Laura. Vamos a empezar con Daniel Vidal. Daniel Vidal hace bastante que nos conocemos. Y acá yo rescaté unos escritos de Yamila Valleira, que es la curadora del Quinquela, porque él está exponiendo en el Quinquela. Bueno, los dos se están exponiendo en el Quinquela. Lo que expone Daniel, con la humedad es una alergia bárbara. Lo lamento. El cielo... Ah, es cierto. Siempre me hace recordar algo importante. Bueno, Daniel, antes de hablar con vos, vamos a escuchar el cafecito. Vamos a reflexionar con el cafecito de Norma Dispólito. Bueno, este café se las trae, porque Norma encontró un tema bastante especial. ¿Cómo estás, Norma? Bien, muy bien. Y vamos a hablar de Rodén y el dominio sexual a través de las palabras de Isadora Tancan. Sí. Rodén era rajo, cuadrado, tenía una cabeza poderosa, con el pelo rapado y una barba abundante. A veces murmuraba los nombres de las espatuas, pero una, es decir, esa misma Isadora, tenía la sensación de que los nombres significaban muy poco para él. Pasaba sus manos por ella, acariciándola. Recuerdo que yo pensaba que el contacto con sus manos, que en el contacto, que al contacto con sus manos, parecía que el mármol se derretía como un plomo fundido. Finalmente, tomó una pequeña cantidad de antilla y la apretó entre las manos. Respiró profundamente. Al hacerlo. Sí. En un momento había formado un pecho de mujer. Luego yo me distuve para explicarle mi teoría para mi nuevo ballet. Pero pronto me di cuenta de que no me estaba escuchando. Me miró con los ojos entornados y resplandeciente y luego, con la misma expresión que tenía ante sus obras, se acercó a mí. Me deslizó su mano por mis caderas y piernas desnudas en mi piel. Empezó a moldear mi cuerpo como si fuera arcilla, mientras que del suso emanaba un calor que me abrazaba desde el día. Yo lo deseaba entre todos mis caderas. Bueno, es una reflexión muy... Me he quedado muda. Me he quedado muda. No, íntima. Bueno. Pero lo dijo Isadora Alván. Me parece muy bien. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, volvemos con Daniel, que lo dejamos por acá. Bueno, El Cielo Protector, pinturas y picto collage 2018 y 22 en el Museo Pintera Martín, Boca. Y va a estar hasta el 14 de este mes, de martes a domingos, de 11 a 18 horas. Y dice Yamila, estar frente a una obra de Vidal es una experiencia de escala. En un principio parece someter su territorio estético a la visión maximizada de un microscopio, capaz de avizorar con un nivel de acercamiento extremo elementos que de otro modo no serían visibles. Pero el perímetro del lienzo sugiere la continuidad de una muestra finita, que eventualmente se expande y extralimita hacia un magma que rebosa la realidad física del objeto. Bueno, y de pronto se convierte en como si fuera galáctico, como si era o es un micro o es un macrocosmos. A ver, explícanos, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Estela? ¿Cómo estás, Laura? ¿Pedro? Bueno, la verdad es bastante difícil explicar la pintura, para eso están los curadores, ¿no? Sí. El texto de Yamila es bastante claro, bastante didáctico también, entiendo yo, que da cuenta de algunos aspectos de mi pintura que un espectador no avisado puede encontrar. Tal vez, como siempre, el artista puede tener motivaciones mucho más profundas o incluso diferentes, pero lo que ve el público creo que Yamila le encontró el punto entre lo que yo quise transmitir y lo que un espectador puede observar. Así que estoy bastante conforme y de acuerdo con lo que dice ese texto. Ahora, yo esta vez esta muestra no la vi, pero sé de tu trabajo, que vos trabajás con muchas texturas y con muchos recursos siendo pintura. ¿Por qué no nos contás un poquito? Bueno, en esta muestra hay dos categorías de obra, como vos dijiste. Hay pinturas de gran formato, son cuadros muy grandes, en general dípticos, todos tienen una misma, vienen de la misma serie que empezó en el 2018 y terminó en el 22. Son unas 20 obras, esa es toda la serie cerrada. Pero esa serie proviene de la serie de los picto collage que también mencionaste, que son pequeños collage intervinidos con papeles impresos y papeles pintados. Pintados por mí, digamos, son rezagos de pinturas, rezagos de pruebas de color, monocopias, bueno, toda una serie de elementos de rezagos que yo voy guardando. Y con eso fui armando, en aquella época, en el 2018, estos collage. Y a partir de esos collage yo me animé después a pasar al formato grande, sin que sea necesariamente la transcripción fiel y fidedigna. Claro, claro, es imposible y tampoco era la intención, pero sí como el espíritu de un tipo de pintura que, para los que conocen un poco mi imagen, es muy ordenada, muy mesurada. Yo quise, o tuve la intención o la necesidad de salir de esa estructura controlada hacia una imagen un poco más expansiva, ¿no? Por eso lo que dice Yamila, creo yo, de lo micro a lo macro, donde vos podés observar o se puede inferir imágenes del universo, tratan un poco de eso, ¿no? De lo micro, de la vida en la tierra, digamos, a lo macro, que sería esa percepción celeste. Y culmino con una aclaración más. ¿Cómo? El nombre de la muestra y un pequeño epígrafe que es el comienzo de la novela de Paul Bowles, El cielo protector, que de ahí viene el título de toda la muestra, que tiene un poco que ver con esto, ¿no? La percepción de lo magnífico del universo, ¿no? Claro, en realidad, mientras vos decías, en realidad se confunden el micro y el macro, porque en sí mismos son mundos. Exacto. Lo que pasa es que el ser humano, en ambos casos, no tiene cabida, en el sentido de que no podés calcular la inmensidad del macrocosmos ni tampoco del micro. No, no, tal cual, tal cual. Pero a la vez, mirá qué paradójico que somos parte de esos mismos universos. Absolutamente, absolutamente. Tendríamos que tener alguna percepción especial para poder, digamos, apreciar la grandeza en ambos casos, ¿no? Bueno, para eso están los filósofos, los científicos, y de vez en cuando estamos los artistas que de algún modo intuimos esa conexión universal e intentamos, a veces con alguna suerte, otras no, intentamos representar esa paradójica situación de que somos partes de un todo que es macro y micro a la vez, ¿no? Claro. Bueno, después vamos a seguir hablando. La verdad que, además de lo que vos decís, de la intención que siempre tuviste, el hecho de que hayas trabajado con pedacitos, que hayas hecho collage, con pedacitos que vos mismo pintaste, pero cuando vos los volvés a reproducir, digamos, ya son otras cosas, ya son otros mundos, ¿no? Sí, exacto. Eso seguramente te dio más alas para, como para extenderte, expandirte en tu expresión y no ser tan, este, tan pragmático, digamos, ¿no? No, seguro, seguro. El artista, como vos sabés, siempre está buscando algo distinto, algo nuevo. A veces entramos en lo que se llama la zona de confort, es la propia imagen con la que nos sentimos conformes, aplaudidos, aceptados, etc. Pero ya sabemos que esa situación es bastante inestable y no es para nada deseable, ¿no? Uno tiene que seguir creciendo. Bueno, en este caso, la excusa fueron esos papeles pegados que me llevaron a otra, a otro aspecto de mi imagen, digamos. No diría otra imagen porque el que me conoce ve que hay un discurso bastante similar, es más, siempre el mismo. Pero sí es cierto que la cuestión material del papel, del rezago, del elemento de desecho, trae también a colación una nueva forma de reestructurar la imagen. Desde luego. Yo te hago una pregunta, hablando de los filósofos y todo esto. Cuando vos haces la obra, ¿es solamente formal o tenés una intención que no sabés cuál es? No, al momento de trabajar, al momento de pintar, yo no estoy elaborando ninguna hipótesis ni haciendo una tesis de lo que pienso. Pinto, es una situación física, tanto con los collages como con la pintura de mayor formato. En el collage yo percibo que hay más un juego de cosas que se van juntando y un poco yo hago como de medium para que esos elementos que están sueltos poder colocarlos en un mismo lugar y que haya una intención estética. Esto es lo básico, ¿no? Composición, color, organización de la imagen, etc. Y con la pintura pasa algo distinto porque es mucho más físico en el sentido de que el tamaño me obliga a expandir el movimiento del cuerpo e incluye un poco más los otros sentidos, no solo el de la vista. Así que esa es la situación. Digamos, cuando yo estoy pintando no estoy haciendo teoría. Pero sí es cierto que antes y después yo también un poco leo, escribo y de algún modo trato de ordenar mi discurso. Ahí estoy acá. Sí. Está muy bien. Estos son los misterios de los artistas, si está bueno ir de Belándolo. Por lo menos lo que uno cree. Porque no siempre es así, ¿no? No, no, eso es lo que uno percibe. Después el espectador o el crítico que entiende de otro aspecto del arte está leyendo algo que el artista en su subjetividad es imposible que lo pueda manifestar, ¿no? Desde luego. Bueno, ahora pasamos al otro artista que está ahí pacientemente esperando, que está realizando la muestra en consonancia con Patricia en pinturas y esculturas justamente de Pedro Alcaína, que sé que es un gran ceramista. Ahora, en lo que me llama mucho la atención es el hecho de que, siendo Patricia tan abstracta, haya podido exponer en este museo que tiene como, digamos, como lema, que lo institucionalizó Finquela, que todo sea figurativo. Pero ya Yamila me había anticipado que están tratando un poco de ampliar eso que fue como un mandato, ¿no? No en la colección permanente, pero sí en las muestras temporarias. Bueno, en este caso se llama en consonancia porque no tiene nada que ver la pintura de Patricia con las esculturas de Pedro. Es más, yo creo que son totalmente opuestas, porque en el caso de Patricia, que yo la conozco bastante, es automatismo, es totalmente desde el sentimiento, ¿no? Después vos dirás algo, Daniel, desde tu punto de vista, y lo mismo Pedro, pero viene del esencialismo que básicamente uno se va expresando con el color y va pintando sin ninguna, digamos, sin ninguna estructura, al revés de lo que vos hacéis, justamente. Y en el caso de Pedro, hace unas figuras totémicas, y les voy a decir lo que dice acá Yamila, ¿no? La abstracción y la figuración estilizada se dan la mano en este encuentro. De un lado, los enormes panoramas gestuales del otro, las imágenes totémicas plasmadas en las cerámicas de Alcaína, formando un contrapunto. Y desde el campo pictórico, ella abreva en las maestras del esencialismo, como yo le decía, ¿no? Plástico, para componer sus enormes panoramas gestuales. Con el lenguaje escultórico, Alcaína configura imágenes totémicas que enraizan en las tradiciones prehispánicas más ancestrales, desde un chacmol mesoamericano hasta un suplicante en alamito. Más de una matriz primigenia resuenan estas cerámicas esmaltadas que guardan la memoria del fuego. Con cavidades y oquedades estructuran su profundidad a su vez articulada por la alternancia de texturas. Y acá vamos con Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás? No, no tenés el... ahora. ¿Cómo estás? Bien, acá estoy. ¿Preparado? Sé que tú, que digamos, la dialéctica y el verbo no es tu métier. Vos hacés escultura, así que paso a preguntarte. Me impresionaron mucho las imágenes que vi en las redes, digamos, en internet, de estas figuras tan macizas, tan seguras de sí mismo y con tanta historia cada uno. ¿Cómo se te... digamos, cómo viene esta... ¿Cómo vienen estas imágenes para que vos las realices? Bueno, yo el tema de las imágenes siempre las... las trabajé desde el vamos, ¿no? Empecé... desde que empecé en cerámica siempre intenté ir hacia la figura, hacia los rostros, mayormente hacia los rostros que están reflejados en las esculturas. Este... figura humana, muy poca, ¿viste? Pero quizás en mármol sí, en mármol he trabajado más figuras. Pero en esto siempre trato de buscar rostros y compaginar los espacios. Como verás, ahí se ven, digamos, casi siempre se ven figuras, dobles figuras, algunas simples, digamos, pero mayormente casi siempre en conjunto de figuras. Y trabajo mucho con espacios, no piezas macizas. Y trabajo, digamos, sobre la forma que se me presenta la pronta, digamos, yo pongo el material y en base a eso voy trabajando, voy viendo, digamos, ¿no? Lo que el material me brinda. En este caso, tanto me alejo de la obra para descubrir, digamos, nuevos planos, nuevos espacios y trato de lograr, ¿viste?, de a poquito la obra. Quiere decir que en realidad la obra en sí te va dictando lo que tenés que ir haciendo. Sí, 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 mayormente nunca trabajo con boceto, siempre trabajo así en la impronta, digamos, empiezo con la silla y ahí voy modelando lo que veo, lo que veo directamente. Y la verdad que entonces este contrapunto tiene mucho que ver con la pintora, porque ella justamente lo que hace es ir con el color y formar la imagen. En tu caso es lo mismo, aunque la imagen sea totalmente diferente en cuanto, bueno, son materiales diferentes, una escultura y otra pintura, pero los dos trabajan de la misma manera, o sea, el material les va dictando. Sí, 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 realmente sí, el material, digamos, el material nos va dictando lo que tenemos que hacer. Es como te digo, yo no trabajo con bocetos, trabajo libremente. Lo que me dice el material cuando lo ubico, ¿no? Eso es. No, y también la cerámica lo que tiene es el azar de una vez que cocina como queda, porque no siempre es igual, ¿no? Contanos un poco el proceso de la cerámica. Bueno, yo, digamos, como modelo, con racisa lisa casi siempre, y después, bueno, se va aguetando, después se hornea, se hace el bizcocho a 900 grados o 1000 grados. Después, el proceso que sigue es la parte de esmaltado, que es la parte más difícil. De lograr un buen esmalte que vaya con la pieza, que a veces no es tan fácil, porque a veces te cuesta lograr el color que vos querés para esa escultura, si va con esa escultura. Lo que pasa es que, bueno, tenemos la suerte que podemos resmaltar y volver a hornear, y ahí encontrás la solución o el milagro que la pieza se corrige. Pero eso, digamos, lograr la entrada del color cuesta bastante, bastante, bastante. Lograr el color que uno quiere para la obra. Y después, mirándola, nuevamente lográs el color, los efectos que vos querés en la obra. Yo, mayormente, trabajo con esmalte mate, no trabajo... Ah, te iba a preguntar eso, con mate, ¿no? Sí, muy pocas piezas con brillo, muy pocas piezas con brillo. Mayormente siempre son esculturas en mate, o semi-mate, directamente, ¿no? Pero con brillo muy pocas, muy pocas. No es que no me guste el brillo, pero hay piezas que no van brillantes. Necesitan, digamos, el esmalte mate por la fuerza que tiene también el esmalte sobre las piezas. Claro, porque a lo mejor si tiene brillo es como que le da como otra calidad y lo que vos querés hacer es como una presencia fuerte, ¿no? Claro, sí, 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 eso es lo que pasa con el brillo. Por ahí el brillo te lo saca de la escultura que vos querés lograr. Entonces, el esmalte mate sí, te da la fuerza y la textura, la fuerza que vos querés lograr en la obra. Y está en la parte, con lo que dice Yamila, que tus obras tienen mucho que ver con, dijimos, con las tradiciones prehispánicas. Sí, puede ser, puede ser, sí, sí, sí. Sí, puede ser que lo que dice Yamila ahí en la nota, puede ser, sí, sí. Pero vos lo hacés consciente o no? Como dijiste antes, te van saliendo a medida que trabajás el material. Claro, sí, 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 no, no, no hago inconsciente. Es como te digo yo, me va saliendo a medida que voy trabajando. Claro. Bueno, y digamos que te especializás sobre todo en cerámica, ¿no? ¿O trabajaste en algunas piezas en mármol antes? Yo hice, digamos, trabajando en mármol 15 años. Sí he hecho muchas piezas, he hecho mucho Carrara y después he hecho mucho piedra de emisiones. La piedra roja de emisiones. Sí. Y digamos, ¿cómo saltaste a la cerámica? No, al revés. Yo empecé con las, primero empecé con el dibujo y la pintura. Sí. Después, dejé el dibujo y la pintura, me dediqué a la cerámica. Después, dentro de la cerámica hice 15 años más o menos, mármol, piedra, ¿no? Y, bueno, he hecho fundición también. Bueno, y he hecho la escuela de vidrio de Berazategui, viste vitro y vitrofusión. Así que, viste, nunca paro. No, me parece muy bien. Y con el vitrofusión, ¿hacés algunas piezas en particular? Sí, he hecho, he hecho piezas en pasta de vidrio más que nada, en pasta de vidrio. He evolucionado, he buscado la materia de la pasta de vidrio como para hacer algunas cosas, algunas máscaras que he hecho, muchas máscaras. He hecho muchas máscaras en Raku, con el, digamos, sistema de Raku, muchas máscaras. Y después, esas máscaras las apliqué también en pasta de vidrio directamente, ¿sí? Me sientes acordar, hablando de máscaras, que ayer fui a ver una muestra en la Galería Imaginario, que está en Paraguay, al 400, y hay una muestra de arte paraguayo. Y hay bastantes cerámicas, muy interesantes, pero todas relacionadas con tradiciones, digamos que tienen como mucha relación con lo ancestral, ¿no? Y hay unas máscaras muy, muy, muy interesantes, muy fuertes. Y si te desacordás, realmente es muy recomendable esta muestra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en la calle Paraguay, al 400, 400 y algo. Ah, es Paraguay y me reconquisto, una cosa así. Sí, sí, sí. Al lado de la librería Meléndez. Y toda esa parte... Ah, sí, la conozco, la librería Meléndez, porque ella me vendía las máscaras. ¿Viste? Claro, es muy vocal. No me vendía las máscaras. Que le pertenece a la librería, justamente. Y ahora Laura Galiberti se encarga de la galería, ¿no? Ah, voy a pasar, voy a pasar a verla. Todas esas cuadras de Paraguay ahora están peatonales. Ah, sí, sí, lo estaban haciendo peatonal, sí tenés razón. Cuando pasé el otro día, la estaban arreglando. ¿Qué podés decir de la obra de tu compañera? ¿De la obra de Patricia? Sí. ¿Que si me gusta la obra de Patricia? No, no, ¿qué podés decir de ella, ya que no está comentando? No, me gusta, me gusta mucho, siempre me gustó la obra de Patricia, siempre. Tengo un cuadro de Patricia también. Yo a Patricia, la conocí a Patricia en la Bolsa de Comercio, y a partir de ese encuentro que tuvimos, esa es la tercera muestra esta que hacemos. Ah, ya que bien, no sabía. Sí, hicimos una en la Manzana de las Luces, después hicimos una muy importante en el Centro Cultural Médanos, en General Pico, La Pampa, y esta es la tercera muestra que hacemos juntos. Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, después le vamos a pedir también a Daniel, que nos cuente cómo se dice la pintura de Patricia. Bueno, después vamos a... Sí, la obra de Patricia, me gusta mucho, me gusta, siempre me gustó la obra de Patricia, me gustaron sus texturas, sus colores, y esos colores que explotan así, cosas muy, muy, siempre me gustó ese tipo de pintura, y siempre me gustó la obra de Patricia, sí, sí. Bueno, me alegro. Y tenemos algo, tenemos algo siempre juntos, siempre estamos juntos. Aparte, a ella le gusta mucho mi obra, me ha comprado obra también, así que... Bueno, entonces, por eso hay consonancia. Bueno, después vamos a hacer una charla en general, pero ahora le vamos a dar... El catálogo, ¿lo viste el catálogo? Ah, buenísimo, sí, sí. Yo vi en internet la imagen. Y esta es la imagen de Patricia. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así que, ahí estamos. Bueno, después seguimos charlando. Ahora, les quiero contar que en Espacio y Lugar Cultural, el 11 a las 19, inaugura Noemí Abis. Las visitas son martes, jueves y viernes de 15 a 19, en Mancilla 2982. Y antes de darle paso a Laura Fensilver, recordamos su página, www.laurafensilver.com. Y acá estamos con Laura. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal, Estela? ¿Qué tal todo? Daniel, estoy en deuda contigo, porque no he podido llegar todavía. Espero que todavía se la muestra un tiempito más, no sé hasta cuándo va a estar. Hasta el 14, después arreglamos a Laura, no hay ningún problema. Porque la verdad que me siento un poco abrumada, porque no me dan los tiempos entre la página del diario, las visitas obligadas, porque yo era de amigos, artistas, y entonces no podés dejar de ir. Y entonces de repente te encontrás, y además uno tiene una vida, entonces no se puede abarcar. Además uno tiene una vida, pequeños detalles. Y hay una oferta cultural impresionante. Claro, esta ciudad es increíble, y todo el país se ha vuelto muy interesante con las exposiciones en todos lados. Así que no se puede llegar a todas partes. Pero hoy estoy en New York, en cierta manera, porque voy a hablar de una artista chilena que está exponiendo en Praxis New York. Bueno, empiezo diciendo, repitiendo, como habla del textil, Josefina Concha E., artista chilena nacida en 1985, que está exponiendo en Praxis New York. Y que además es un adelanto, en cierta forma, de la muestra individual que esta artista va a realizar en mayo de 2024, también en Praxis Buenos Aires, una muestra más del compromiso de esta galería que abrió New York en 1987, con el fin de darle visibilidad al arte latinoamericano. Bueno, voy a citar a la artista lo que ella piensa. La investigación con el textil comenzó con la idea de trabajar con un material con el que pudiera imitar la pintura, con la intención de transformar un material en otro. Siempre me ha interesado el tema del cuerpo como materia y su transformación. La materia viva, la que está en transición o la que ha muerto. La idea de piel, pelaje, órganos, la que nos protege, la que nos cubre. Así lo señala esta artista. Y el título de la muestra es Skin Buffet, o sea, como si fuera una comida de piel que reúne la artesanía local, la naturaleza y técnicas de tejido tradicionales en una sola obra. A propósito de Skin Buffet, la curadora Soledad García Saavedra, se refiere a esta expresión como un juego semántico que alude a esos momentos de relajación, placer y tensión en la que los cuerpos después se reúnen en torno a una mesa, cuerpos disímiles entre sí y que sin embargo, en su abundante piel son interperventistas por ser servidos y compartidos cuando la mesa está lista. Josefina, la artista, se identifica como pintora y soñadora. Desde su esquina en Santiago o en su bosque del sur de Chile, aunando una amalgama de tejido tenso, instinto, dibujos, polaroids, recuerdos e hiladuras de un conjunto de situaciones y de sistemas o de maneras de encarar una obra. Ya hace bastante tiempo, y esto ya se viene viendo constantemente, que el textil no es más considerado una labor que estaba solamente a cargo de las mujeres en su casa, que bordaban y tejían, etcétera, etcétera. Casi considerado como una artesanía de carácter doméstico. Ya a la obra textil se ha incorporado, a la obra textil se han incorporado diferentes técnicas, llegando también a la tecnología, ya que una web es una red, es una trama. De ahí la palabra, ¿no? Por eso, trama, que también hoy hay muchos artistas que trabajan con tramas de la tecnología, con las webs, precisamente. Bueno, en nuestro país se están mostrando obras textiles de origen ancestral y también de avanzada, como han quedado demostrados, en bienales, importantes premios dedicados a esta disciplina, y la integración a otras técnicas, intentos de artistas de otras tendencias a incorporarlo para incursionar en un quehacer que es completamente diferente. La semana pasada entrevistaste a Patricia Akin, que es la muestra, precisamente, que trabaja con la tecnología y a su vez con las obras de artistas ancestrales que viven en el interior de las provincias del norte o del sur, etcétera. Así que, y que están puestos en esos recuadros que constituyen toda una trama de la cual se puede saber. Y sobre todo, lo más importante, son las historias de vida de todos estos artistas. Realmente, bueno, ya hace mucho rato que el textil dejó de ser esa cuestión solamente de trama o urdimbre, telar, etcétera, para incorporar una misión contemporánea, un sentir contemporáneo de las dificultades de la vida contemporánea, que se reflejan también en el textil. Bueno, así que esta obra que veremos el año que viene, como estoy siempre en contacto con la galería, tanto en Buenos Aires como en Estados Unidos, bueno, es una manera importante de difundir el arte de los artistas latinoamericanos en New York. Desde luego, desde luego. Más que hoy no tenemos a Julia, que siempre nos habla de arte latinoamericano. Exactamente. Y bueno, quizás ella ya sabe de esta muestra, seguramente, o la habrá visitado en algún momento. Exacto. Espero que se mejore para que la pueda ir a ver. Exactamente. Bueno, ahora vamos a iniciar un poco el diálogo. Me gustaría que se iniciara el diálogo entre los artistas primero, y después le hacemos las preguntas. Yo supongo que va a empezar Daniel, preguntándole algo a Pedro. Bueno, ¿se escucha bien? Porque tengo la lluvia. Sí, se escuchan unas cosas. Sí, 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 sí. Bueno, es la lluvia, es inevitable. Bueno, primero quiero saludarlo a Pedro, que nos hemos cruzado montones de veces en estos días de las muestras, haciendo guardias en el museo, hemos conversado. Yo voy a disentir un poco en lo que vos comentaste, Estela, inclusive lo que dijo Pedro, me voy a tomar el atrevimiento. ¿Cómo no? Porque la obra de Pedro es abstracta. Es más, ahí tienen delante, junto con él, que está... Claro que es abstracta. Parece un cuadro. Las dos son abstractas. Sí, seguro, porque la excusa de los rostros que él le pone como inquietud para empezar a trabajar. Después él trabaja el concepto del lleno y el vacío, ¿no? Supongo que lo tendrá como referente a... Vos también sos abstracto. Vos también, o sea, es una muestra de tris abstracto. Tris abstracto, tal cual. Tris abstracto, pero bueno. Bueno, a mí me gusta mucho el trabajo que hace Pedro, más allá de la materialidad de la obra, de la cerámica, o la escultura más tradicional. Porque me gusta mucho ese juego de llenos y vacíos, ¿no? Ahí mismo en la obra que tiene delante, que parece un cuadro entre él, la escultura y el suporte azul. Bueno, eso es una obra abstracta, ¿no? Un juego formal. Es juego, ¿no? No disentimos, estamos de acuerdo. Bien. Uno dice que lo de él era figurativo en ningún momento. Bueno, bueno. Entonces me... Es muy abstracto lo de Patricia, digamos. Mucho más abstracto, porque no tiene ninguna forma, digamos. Claro. Bueno, así que quería puntualizar esa opinión que tengo. Me gusta mucho, yo no lo conocía ni a Pedro ni a su obra. Sí conocía bien a Patricia, porque la sigo hace mucho tiempo. Me interesa sobre todo porque ella es de una de las pocas escuelas pictóricas de Buenos Aires en este momento que tienen cierta vigencia, que es el esencialismo. Ya todos sabemos que una escuela pictórica requiere una adhesión a determinados parámetros estéticos. Y si bien Patricia los cumple, yo creo que dentro del esencialismo Patricia está saliendo hacia otro tipo de imagen, si bien todavía pertenece a esa escuela. Yo creo que lo que tenemos en común es esa percepción de algo que se escapa de nuestro pequeño universo, que se va hacia universos más amplios. Claro. Yo estaba viendo la obra de ella el otro día en el museo, en Soledad, no había gente en ese momento, y una zona de un cuadro me llevó a recordar la obra de Roberto Mata, el gran artista chileno. Porque Roberto Mata también vos podés ver grandes espacios, referencias a algo cósmico, a personajes incluso que no son humanos, pero a la vez es una obra abstracta. Y está realizada de manera que se entienda la pintura, digamos, la materialidad de la pintura. En esos pequeños detalles yo vi esa relación de la obra de Patricia con ese universo, y ahí me sentí también identificado, ¿no? Seguro. Bien, Pedro, ¿y vos qué opinás de la muestra o de la obra de Daniel? A mí me gustó, me gustó mucho la obra de Daniel. Siempre me gusta ese tipo de pintura, digamos, cuando vi lo que me sorprendí porque realmente me gustaron mucho, mucho, mucho el trabajo, la elaboración, digamos, en la pintura. O sea, me gustó mucho, 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 y mucho más me gustaron los tipos de collage, que siempre me gustaron el collage, me gustó siempre mucho, pero me gusta mucho. Me parece muy buena la obra de Daniel y es muy impactante, me gusta. Sí, es impactante. Laura, ¿vos querés hacerle una pregunta? Yo creo que Daniel, en un momento dado, mencionó algo de estar en la zona de confort. La obra que tenés ahí, que estás mostrando, que está en casa o tu taller, no sé, pertenece a esa zona de confort, ¿no? Estas rojas que están acá atrás mío, sí. Tienen unos cuantos años, sí. Bueno, porque yo me acuerdo de cuando te conocí, comencé a ver tu obra, ahora, bueno, estabas en esa tesitura, de esas formas, de esa especie de formas no formas, ¿no es cierto? Como si fuera un correr, en literatura se habla de fluir de la conciencia, ¿no es cierto? Que es como empezar a hacer algo que por ahí no tiene ningún fin, que se queda en esas formas y trabajaba mucho el color, ¿no es cierto? De eso me acuerdo mucho. Hace mucho que no vi obra tuya, así que ya te digo, estoy en falta. ¿Y hasta cuándo está la muestra, Daniel? Hasta el 14 de mayo. ¿18 de mayo? No, 14, 14 de mayo. Bueno, vamos a tratar en lo posible. Los domingos está abierto, ¿no? Pero vamos mañana. Los domingos está abierto. Bueno, ya vamos a arreglar por privado, si querés, a ver de qué manera te venís para la vuelta. Bueno, muy bien, sí, porque me siento culpable, me siento culpable cuando alguno de mis... No, no, te entiendo perfectamente. ...los artistas que yo he conocido hace tiempo atrás y no puedo llegar, ¿no es cierto? Claro, claro, está bien. Estela sabe muy bien de qué se trata, ¿no? Toda esta tarea que uno tiene. No me estoy justificando de ninguna manera porque es una tarea que me apasiona. Pero lo que pasa es que siempre se va complicando. Sí, lo que pasa, permíteme incluirme en ese mundo de las dificultades. El trabajo en el mundo del arte, tanto para ustedes que se dedican a la parte de la escritura, la crítica, la edición, etcétera, como para nosotros como productores, se ha puesto cada vez más profesionalizado y tampoco tenemos mucho tiempo. O sea, yo, la verdad que el tiempo de taller es bastante escaso en mi caso y creo que para Pedro, para... Para mí también. Para mí también. Además de tener el programa de radio, es una artista muy comprometida. Todo lo que lleva de trabajo, además de producir la obra, nos lleva mucho tiempo. Y es cierto, todos tenemos bastante escasez de tiempo. Así que te entiendo. Y además, Laura, si me permitís, agrega otra cosa. Somos tan jóvenes. No, 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 estoy de acuerdo, sí. Somos personas que hace 40 años hubiésemos estado todos sentados viendo la novela y hoy somos personas mayores que estamos en plena actividad. Eso es bárbaro. Exactamente. Sí, yo celebro esta época. Porque te obliga a estar alerta, a estar al día, a ver qué sucede con todo lo que pasa. No porque uno deseche lo que ya se ha hecho de ninguna manera, al contrario, todo el mundo abreva en algo. Pero la influencia de la tecnología, la influencia de la instantaneidad y de la inmediatez pesa mucho también. Es exacto. Laura, ¿le quisieras hacer alguna pregunta a Pedro? Bueno, tengo que ver la obra. A mí me gusta ver la obra in situ. ¿Por qué por eso? Porque no me gusta opinar sin... No, no opinar, sino preguntarle a algo. Por empezar, Pedro, ¿tiene un apellido? Sí, dijimos. Pedro Alcaína, dijimos. Alcaína, sí. Alcaína. Ah, Alcaína. Bueno, porque dice Pedro y entonces pensé que a lo mejor era un seudónimo o algo por el estilo. Así que bueno, cuando vaya a ver la obra de Daniel, tendré la ocasión de poder ver tu obra. Pero sí, tiene mucho que ver con lo totémico y, bueno, hace referencia también a algunos artistas que, bueno, a ver, son formas, formas que hay que ir investigando qué sucede con esas formas, a qué pertenecen o de dónde salieron, de dónde surgen esas formas, ¿no? Así que bueno. Habrá que verlo. Ver para poder opinar. No, no era mi intención que opinara sobre la obra, sino que estamos conversando acá. En el mismo... La obra es difícil y no me atrevo a hacerlo. No, no, claro. Bueno, lo que pasa es que yo me refería a una charla informal que uno puede hacer en estos espacios artísticos que tenemos, nada más, ¿no? ¿Vos quisieras hacer alguna pregunta, Pedro? ¿Me escuchás? ¿Eh? ¿Sí? ¿Me decís? No. Si querés hacer alguna pregunta a alguien de nosotros. No, no quería que opinaras sobre la obra, pero si no la ven, la obra dice... Claro, no, pero además de artísticas somos personas. Ah, yo les voy a hacer una pregunta y después voy a cerrar el programa y seguimos hablando como hacemos siempre. En tu caso, Pedro, ¿a vos te afectó la pandemia en cuanto a cambio de razonamiento, a temas de tu trabajo? ¿De alguna manera te afectó? No, 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 porque yo seguí trabajando normal, ¿viste? Y aproveché el tiempo que no tenía taller, no tenía alumnos para seguir creando. La verdad es que no, 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 no me afectó para nada. Yo seguí trabajando directamente. Ya te digo, sin alumnos solo aproveché el tiempo en eso, en hacer piezas nuevas y seguir trabajando. No, no me afectó para nada la pandemia. Bueno, es un caso extraño porque la pandemia hizo reflexionar también a muchos artistas sobre su propia obra y volcaron sus sensaciones, sus vivencias en obras que los sacaron de contexto, ¿no es cierto? También, o sea que muy bien también que hayas podido encontrar refugio para poder trabajar tu obra. Desde luego, desde luego. Yo voy a, cierro el programa y después seguimos hablando, ¿eh? Bueno, desde Radio Conexión Abierta emitimos el programa 1216, 1216 programas, ¿escucharon? Bueno, acompañándote, gracias Tele Mármol, como siempre, es nuestra gran operadora. Gracias a ustedes por habernos acompañado en vivo o en diferido por YouTube. Hasta el sábado que viene, a las 4 de la tarde, y no me olviden. Y ahora seguimos. Bueno, ¿a vos te afectó, Daniel? Sí, a mí me afectó. Me afectó por partida doble, digamos. Por un lado, cuando aún no estaban las vacunas, yo me contagié. Estuve en terapia intensiva y estuve 8 meses convalesciente. No me digas. Sí, sí, sí. Y por otro lado, voy a soslayar ese detalle porque ya estoy bien. Digamos, pasé todo el 2020, no internado, pero prácticamente estuve refugiado, estuve viviendo en la provincia de Entre Ríos, en casa de la familia de mi pareja. Y ahí produje algo de obra, estaba muy débil. Pero fíjate que salió una obra inédita todavía, no la he mostrado, que tiene que ver con ese periodo mío particular. Más allá de que nos haya afectado a todos, ¿no? A mí me afectó de tal manera que yo no podía levantar pesos, no podía pintar, no podía levantar un pincel. Entonces le puse mucha energía justamente al collage. Cerramos. Gracias. Otra bien escrito. Gracias por haber participado. Chau, chau. Chau. Saludos. Auspiciaron este programa Surbarán, desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos, la mayor colección de artistas en Cerrito 1522, Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras, Facebook e Instagram. Espacio I. Lugar cultural. Directora. Licenciada Cristina García Oliver. Mansilla 2982, Planta Baja, Buenos Aires. Telefax 4962-9402. Lunes a viernes, de 14 a 21 horas. Espacio ILC arroba yahoo.com.ar. www.espacioi.com.ar. Comienzo de espacio publicitario.